Muchas veces nos referimos a los problemas y desafíos que atraviesan las grandes ciudades. Sabemos que millones de personas a diario dejan las áreas rurales para afincarse en centros urbanos, aunque sea en su periferia, para buscar algún tipo de porvenir, mejorar su calidad de vida o al menos huir de la pobreza. Esto ha sido así desde la revolución industrial, luego en todo el siglo XX, y el proceso continúa en el siglo XXI. Bueno, esto es una cruda realidad. La mayoría de la población mundial reside en ciudades. Ahora bien, ¿cuál es la calidad de vida que ofrecen las grandes urbes? Por supuesto que potencialmente, a pesar de las desigualdades e injusticias manifiestas, hay un menú de opciones ligadas al confort, salud, entretenimiento, salida laboral, educación, que se muestran en sus vidreras. Sin embargo, no todo lo que reluce es oro. También el menú incluye estrés, todos los desafíos de las grandes urbes, y también las consecuencias del impacto ambiental y la polución. Los datos proporcionados por las Naciones Unidas son elocuentes. Fumamos, aunque nunca hayamos encendido un cigarrillo en toda nuestra vida. Transitar un día por Pekín significa consumir un cigarrillo por hora. En otras ciudades de China, respirar su aire es equivalente a tres paquetes diarios. En Nueva Delhi, la India, caminar por sus calles nos haría fumar más de un paquete por día. En la bella París, la cosa está un poco mejor, pero un día habremos fumado por lo menos seis cigarrillos sin saberlo. En otras grandes ciudades como Nueva York, Tokio, Los Ángeles, San Pablo o Buenos Aires, el escenario no es mucho mejor. Según el World Economic Forum, cada año en nuestro planeta la contaminación del aire mata a más personas que el SIDA, la malaria, la diabetes o la tuberculosis. Gracias. 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 Gracias.